Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo una propuesta para todos los fanáticos de los postres de limón, unos ricos lemon pie en vasitos ideales para mesas dulces. Son muy fáciles y económicos y los pueden hacer con un día de anticipación porque tienen merengue suizo que aguanta muy bien refrigerado. Así que ya les paso los ingredientes y empezamos a prepararlos. Para la crema de limón vamos a necesitar medio litro de leche entera, una taza de azúcar, 4 yemas de huevo, 3 cuartos tazas de jugo de limón, una cucharada de ralladura de limón, un cuarto de taza de maicena y una cucharada de manteca o mantequilla. Para la base del postre vamos a estar usando 180 gramos de galletitas de vainilla sin relleno. Y para el merengue suizo vamos a estar necesitando 3 claras, 200 gramos de azúcar y una cucharadita de jugo de limón. Partí las galletitas y las puse adentro de una bolsa de nylon y ahora las voy a machucar con el palo de amasar hasta hacerlas polvo. Una vez que nos quedó el polvito listo lo vamos a reservar y vamos a seguir con la crema. Para eso voy a poner la leche en una olla, le voy a agregar la mitad del azúcar y la voy a calentar sin que hierva. Cuando se entibió y se disolvió el azúcar ya podemos apagar el fuego. En un bowl voy a mezclar el azúcar junto con el almidón de maíz o la maicena y le vamos a agregar las yemas, la ralladura de limón y el jugo de limón. Vamos a mezclar muy bien hasta integrar todo. Le vamos a agregar la leche que teníamos reservada y vamos a seguir mezclando hasta que quede una mezcla homogénea. Y ahora vamos a pasar toda esta preparación a la ollita donde habíamos calentado la leche y volvemos al fuego revolviendo sin parar en forma de ocho en lo posible para que el calor se distribuya por todos los sectores de la olla hasta que esta mezcla espese. Es muy importante que no dejen de batir, tienen que todo el tiempo remover el líquido por ahora, todavía no se formó la crema porque se pega muy fácil, así que rasquen bien el fondo de la olla y no se despeguen de ella para que les quede una crema riquísima y sin ningún tipo de gusto a quemado ni nada por el estilo. Acá la crema ya está hirviendo, ya está espesando también, así que la voy a dejar cocinar dos minutitos más y la saco. Voy a pasar la crema a una fuente de vidrio en lo posible y le voy a agregar la cucharada de manteca o mantequilla. Esto se lo podrían haber agregado en la olla, pero la verdad, quieren que les diga, no olviden. Entonces se las estoy agregando acá, con el mismo calor de la crema, se va a derretir la manteca. Y ahora la vamos a llevar a refrigerar, para eso le estoy poniendo un nylon que esté en contacto con la crema, así no se genera costra en la heladera. También le pueden poner papel film durante aproximadamente dos horas. Hay gente que le tiene mucho miedo al merengue, pero no se hagan problemas porque es facilísimo, chicos. Vamos a poner en una cacerolita las claras junto con el azúcar y una cucharadita aproximadamente de jugo de limón. Vamos a encender el fuego suavecito, el mínimo, y con un batidor en lo posible vamos a ir revolviendo sin parar hasta que el azúcar se disuelva por completo. La mejor manera de darse cuenta si se disolvió o no se disolvió el azúcar es levantar un poquito y ponerse las claras en la mano, con cuidado porque puede llegar a estar muy caliente, y tocarlas. Si notan que el azúcar ya está disuelto, listo, apagan el fuego y seguimos con el otro paso. El siguiente paso es poner estas claras en una batidora así de pie o si no en un bowl y lo van a batir en una batidora de mano sin ningún problema y batirlas a velocidad media hasta que monten, ¿sí? Se van a dar cuenta porque se va a duplicar o triplicar el volumen, quedan bastante infladas, así que vamos a empezar de a poquito a batirlas. El montaje de este postre es súper fácil, miren, yo tengo acá unas copitas de vidrio pero pueden ser perfectamente vasitos de plástico, puse la crema de limón ya bien refrigerada en una manga descartable y voy a poner una base en la copita de la crema. Le voy a agregar una cucharada de las galletitas que teníamos molidas y otra parte de la crema. Le voy a poner un copete del merengue suizo que habíamos hecho. Y así nos quedaron estos lemon pie individuales súper cremosos y además visten mucho las mesas de postres. Obviamente pueden usar tanto la crema como el merengue para hacer el mismo postre pero en forma de tarta tradicional. Así que espero que les haya gustado este video, si es así les agradezco por dejarme un like, compartirlo y si quieren también se pueden suscribir al canal para que sigamos creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! 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 Chau!